Esta situación de estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestra rutina diaria y en mayor medida a los establecimientos y comercios que tuvieron que cerrar sus puertas y ahora retoman su actividad con nuevos hábitos, al igual que el resto de la población. Es el caso del Café Hollywood, ubicado en la calle El Coto, que desde el pasado 11 de mayo vuelve a ofrecer a los clientes sus desayunos, destacando una amplia variedad de café natural y de té. Su propietaria, Irene Mejines, nos habla sobre cómo está siendo esta vuelta a la nueva normalidad, donde los clientes tienen que tener garantizada la seguridad y a los que se les pide un poquito más de paciencia, ya que son los camareros los que deben prepararlo todo. Somos gente joven que podemos volver a reactivar nuestro negocio con las nuevas condiciones, estamos intentando que nuestros clientes tengan la máxima seguridad, que se sientan cómodos y sobre todo que vean que es saludable venir a la cafetería, tomarse un cafelito tranquilamente y a desayunar, no como antiguamente se hacía porque las circunstancias han cambiado, pero sí teniendo un poquito de paciencia porque tenemos que hacerlo todos nosotros, porque ellos no pueden tocar nada, no pueden acceder a nada. Claro, se tiene que acostumbrar un poco a esperar un poquito más, a que se les ponga todo por delante, entonces eso causa que se tarde un poquito más en servirle. Pero bueno, al fin y al cabo la prioridad es que estén completamente seguros, que confíen en nosotros, que la hostelería de nuestro pueblo es muy buena y tiene mucha experiencia en el sector y sobre todo también hemos tenido una gran ayuda por parte del Ayuntamiento, de la Delegación de Turismo, que nos ha informado en todo momento las medidas que teníamos que tomar. Ahora no se puede disponer de tarrinas, botellas de aceite o servilleteros, todo va en porciones individuales para evitar el contagio entre clientes, además de la limpieza y desinfección de las sillas y mesas cada vez que llegan personas nuevas para garantizar su seguridad. Ningún elemento que pueda tocar el cliente para evitar el contagio, todo lo que toca, mesa, silla, hay que desinfectarlo inmediatamente después de que el cliente se levanta y, por supuesto, como siempre, todo lo que ha tocado de vajilla y demás, pues desinfectado a más de 80 grados en nuestro lavavajilla. Entonces, podemos garantizar que desde aquí, si ellos también mantienen las distancias de seguridad y hacen correctamente todas las indicaciones que ha dado el Gobierno y que nosotros les seguimos recordando, no tienen peligro ninguno de contagios en nuestro establecimiento. En la fase cero, Café Hollywood retomó de forma más leve su actividad con desayunos y pedidos para llevar. Desde el lunes 11 de mayo, con la fase uno, volvieron a abrir el local, solo la terraza tal y como está permitido, con menor capacidad para garantizar la distancia de seguridad. Nosotros ya en la fase cero, que ya nos permitían abrir, abrimos solamente para llevar, estilo tienda, los clientes nos venían, nos pedían el café o incluso nos lo pedían por teléfono, facilitamos a través de las redes sociales y cartelería un teléfono para que tuvieran que esperar lo menos posible, incluso aquí dentro de la zona se los llevábamos a casa, por supuesto con las medidas de seguridad que correspondían. Y ya en la fase uno, ya pudimos poner la terraza y empezar con toda la dinámica de servir y poder atender personalmente a la clientela. Tenemos menos mesas porque tenemos que mantener la distancia de seguridad, dado que la mascarilla evidentemente se la tiene que quitar a la hora de tomarse el café o de comerse la tostada, entonces la distancia de seguridad aumenta de un metro y medio a dos metros y entonces eso causa que también tengamos menos mesas. Respetando las normas con elementos de protección, manteniendo la distancia de seguridad y acudiendo a un establecimiento como Café Hollywood, donde las medidas se cumplen a rajatabla, podemos degustar y disfrutar de una amplia variedad de té y de cafés. Tenemos todo tipo de café y pueden experimentar sabores que no son los habituales y seguramente podrán disfrutar de un buen café.